Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Fernando Alonso, el bicampeón asturiano, terminó siendo el piloto del día en Australia y bueno, los aficionados lo han escogido con este título y bueno, ha sido votado por como el driver of the day tras su gran remontada desde el décimo lugar hasta la quinta posición en la parrilla y bueno, muchas felicitaciones a Fernando Alonso por este logro, recordemos que el McLaren Renault es mucho mejor que el McLaren Honda y bueno, espero que McLaren en alguna carrera de este 2018 pueda obtener una victoria o bien salir en el podio y bueno, espero que sea así, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao